Un coctel a veces nos cuesta 250 mil pesos. Un coctel nomás cuando traemos un congreso de 3 mil visitantes requiere de esta cantidad. Ok, entonces ¿cuánto necesitarían de mayor presupuesto? ¿Cuál fuera lo ideal? Lo ideal sería lo que nos corresponde de acuerdo al impuesto turístico, que son como 12, 14 millones de pesos. ¿Y ahorita le dan 8? 8, 400. Ok. ¡Gracias!